bueno te voy a pasar la medida de esta caja acústica es un bafle de para medios para bocina de 15 pulgadas sin agudos y te voy a pasar las medidas completas iniciando por la parte de atrás vamos a iniciar mostrándote el corte para los conectores y las medidas están aquí a ver si se alcancen a ver 12 centímetros y medio por 15 centímetros y medio las perforaciones para meter los conectores bueno nada más los pones al centro del cuadrito y posteriormente el cuadro el recorte es mejor que lo hagas al centro yo lo hice en la parte de abajo pero si lo haces en la parte del centro te va a quedar muy bien un saludo un saludo un saludo ahora te voy a pasar a las demás medidas bien tenemos dos tapas iguales y vamos a necesitar dos recortes con las mismas medidas la del lado izquierdo y la del lado derecho van a llevar las mismas medidas esta te va a medir 59 centímetros y medio por 39 igual que esta de acá aquí es donde mide 39 por 59 centímetros y medio desde abajo hasta arriba 59 centímetros y medio tenemos dos tapas también los cortes la parte de arriba y la parte de abajo que también tienen la misma medida y estas miden 39 estas tapas miden 39 por 43 39 mide ya vimos de aquí para acá mide 39 centímetros y de aquí para acá mide 43 ok tenemos una única tapa o corte que es para la parte de atrás esa sí es totalmente diferente esa nos mide 59 y medio centímetros por 43 59 centímetros y medio por 43 59 centímetros y medio es lo que ya vimos que nos mide de abajo arriba por 43 por 43 de aquí para acá 43 desde aquí hasta acá por 59 centímetros y medio es la única tapa con una medida diferente hablando de las de los cortes grandes estas son de 59 centímetros y medio las del lado igual que la de atrás con la diferencia que esta de la de este lado y la del otro lado miden 39 centímetros y esta de acá mide también 59 de la parte de abajo hasta arriba por 43 ok entonces ya que tenemos eso te sigo pasando las siguientes medidas ya que esta de atrás es de 59 centímetros y medio por 43 59 centímetros y medio por 43 59 centímetros y medio ahora bien te sigo pasando las siguientes medidas vamos a ver el siguiente corte que le hice este corte y este corte lo dejé tenemos un poco ahí la luz pero vamos a verlo así este corte lo dejé a una distancia de la parte frontal de 8 centímetros y medio ahí está 8 centímetros y medio y de la parte de arriba lo dejé a 22 centímetros 22 centímetros la parte de arriba ahí está 22 mide mide de altura el corte mide 17 centímetros 17 centímetros y milímetros no es exacto 17 centímetros y milímetros de aquí el ancho nos mide 11 centímetros 11 centímetros de ancho y vamos a ver exactamente la medida aquí la tenemos vamos a ver cuánto mide en realidad mide 11 centímetros lo que quiere decir que es medida justa estamos midiendo por la parte de adentro que es lo que va a entrar por 17 centímetros poquito menos de 17 centímetros yo le dije un poquitito más de 17 centímetros y no hay ningún problema porque vamos a tener bastante espacio para los tornillos incluso lo podemos ver aquí tiene mucho espacio para atornillarse incluso aquí se ve entonces esa medida que yo le dejé es más que suficiente ahora lo que van a hacer ustedes si bien del lado del frente mide 16 centímetros 16 centímetros por 22 centímetros es lo que mide 16 por 22 16 si ustedes encuentran esta medida que es la más común sin problemas van a tener el corte exacto ahora vamos a tomarlo del lado de del frente donde va la base de la bocina donde va el círculo esta mide 41 centímetros por 43 41 por 43 y el círculo mide de circunferencia 35 centímetros con 3 milímetros todo el círculo 35 centímetros con 3 milímetros es lo que mide esta tapa ustedes la van a pegar a 4 centímetros ahí está a 4 centímetros de distancia 4 arriba 4, 4, 4 porque vamos a necesitar meter la tapa con la malla plástica entonces a 4 centímetros de distancia el corte que tiene aquí el primer corte es de 17 centímetros por 43 17 por 43 ahí está el corte del laberinto mide 43 centímetros por 30 ok ahora bien ya tenemos todo eso ahora te voy a mostrar antes de continuar que aquí las puntas ya están previamente estañadas destapé la bocina la quité abrí el bafle y aproveché para estañar todo lo que había quedado de manera improvisada ya que cuando hice esta caja acústica cuando hice este bafle no tenía cautín no tenía varias herramientas entonces aproveché para hacerlo y te voy a mostrar ya está soldado la vez pasada solo lo había dejado amarrado y encintado ahora ya tiene soldadura y la unión también tiene soldadura y aparte le puse termo fit le puse termo fit y ya quedó mucho mejor este bafle bien que me falta creo que no me falta nada solo te voy a mostrar la malla bueno esta es la malla que lleva el bafle y te decía que lo pusieras a 4 centímetros y esto es porque efectivamente es de 4 centímetros el ancho 4 centímetros por eso necesitábamos por eso necesitábamos esos 4 centímetros bien te muestro rápidamente así es como va de hecho lo metes a presión nada más y es de la misma manera como lo sacas entonces te lo voy a mostrar únicamente haces el marco y ya teniendo el marco lo único que te queda es yo en este caso lo que hice lo llevé con un amigo tapicero y pues nada más le pedí que me dejara usar su compresora lo recogí hacia atrás le dejé un doblez aquí tuve cuidado con las esquinas digo va por dentro entonces no hay mucho problema nada más estiras y en grapas de otro modo pudiste haberlo hecho con tornillos pudiste tornillar ahí o poner clavitos pero te iba a ser un poquito más complicado en cambio aquí pues solamente pones la pistola de grapas y sin problemas ahora te voy a mostrar algo que hice aquí aquí tiene una muesca porque es la parte donde llega la bocina y simplemente no entraba así que simplemente le quité un poco de 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 triplay y aquí el circulito lo hice con una con una lija circular que puse en un taladro y le di la forma como esta es la parte que va para arriba entonces para que pudiera entrar es arriba donde es la bocina donde llega la bocina y al momento de cerrar la bocina que incluso se alcanza a ver hasta acá ahí está el agujero de la bocina está muy arriba obviamente no iba a dejar que entrara ya que el grueso de este triplay es de 15 15 milímetros y ahí no tiene 15 milímetros tiene menos vamos a ver con su line ay no lo alcanzo a ver es como de es como de 5 milímetros esa medida y yo necesitaba 15 milímetros entonces el agujero de aquí abajo nos quedó ahí sí vamos a ver cuánto mide y mide no pues no se puede ver pero si lo ponemos de esta manera si vemos que mide 2 centímetros 2 centímetros y medio entonces esto sí lo podemos recorrer que este círculo quede 2 centímetros y medio tiene del del tornillo porque si lo medimos completamente desde abajo hasta el círculo tiene 1 2 3 4 centímetros en lugar de que mide a 4 centímetros lo podemos bajar a 2 centímetros de distancia y entonces el círculo te va a quedar por aquí más o menos no vas a poder atornillar porque aquí está el tornillo pero si este tornillo lo dejas por acá este tornillo un poquito acá este más para acá y este lo pones aquí entonces te va a quedar libre aquí o bien si te quedara aquí este tornillo lo único que tienes que hacer es girar la bocina para que el hoyo no te lo hagas aquí sino que lo hagas de este lado entonces el otro hoyo quedaría por acá y te queda muy bien te recomiendo que lo bajes porque yo lo que hice fue más o menos centrarlo a la perforación tomando en cuenta que aquí estaba la otra y aquí el otro recorte que iba yo a atornillar entonces lo que tienes que hacer es mínimo checale que acá arriba tengas 2 centímetros donde vas a hacer la perforación no de hecho más porque yo lo tengo ya 2 centímetros lo vas a tener que dejar ahorita te digo lo vas a dejar a 3 centímetros de arriba para abajo déjale 3 centímetros dejándole 3 centímetros va a poder entrar esta parte y no vas a tener que si lo dejas igual igual como yo lo hice vas a tener que hacer la misma la pequeña muesca entonces pues creo que ya con eso terminamos no tengo nada más que mostrarte me estaban preguntando si este bafle lo podían utilizar para para graves y si efectivamente lo puedes utilizar para graves y te voy a decir por qué hay una experiencia que tuvimos en un evento fue por demás chistosa no sé conectamos al revés al momento de hacer las conexiones lo conectamos al revés entonces al conectarlo al revés lo que pasó que nos dimos cuenta que en los graves no estaban saliendo el bajo no estaba saliendo por los bafles de graves pero estaba saliendo por estos cuatro bafles de estos ya hice más este fue mi primer bafle pero hice más cuatro bafles de estos estaba saliendo el bajo un bajo bien bonito bien agradable hasta que nos dimos cuenta que efectivamente tenía que salir por los graves no por aquí entonces corregimos la situación y lo conectamos a los graves los gauss que ya tengo en otro video también también son cuatro graves conectamos a los gauss que son más grandes con la salida de aire más grande la profundidad más grande y bueno la diferencia fue abismal fue un bajo super potente muy profundo ese grave entonces si es mucha diferencia de estos al grave pero fue donde nos dimos cuenta que efectivamente estos te dan un bajo muy bonito precisamente porque tiene su laberinto y su salida de aire entonces lo único que si te recomiendo es si te ves posible hazle doble laberinto pero para hacerle doble laberinto vas a tener que agrandar el tamaño de este de este cajón para eso lo que vas a tener que hacer lo que vas a tener que hacer es hacerlo más profundo déjame mover un poquito esto lo que vas a tener que hacer es hacerlo es hacerlo más grande hacia atrás te muestro como sería en lugar de la medida que tiene que es de 39 centímetros le vas a dar 11 centímetros más y lo vas a dejar a 50 hasta ahí son 50 pero siendo más audaz yo te recomendaría que lo hicieras a 60 centímetros hasta ahí son 60 centímetros y si tú le dejas a 60 centímetros te da la opción de meterle entonces otro laberinto y al ser más grande hacia atrás te va a dar un sonido mucho más profundo pero si tú lo haces igual que yo por espacio entonces este bafle está bien te va a dar un grave muy bonito muy aceptable y además el espacio que vas a utilizar en un automóvil no va a ser mucho este cabe en cualquier automóvil sin problema alguno en cambio si ya lo amplías vas a necesitar un auto más grande o si tienes una camioneta y aún así quieres economizar en espacio entonces hazlo de este tamaño solamente que amplíate hacia atrás 50 y hasta 60 centímetros desde aquí 50 o 60 centímetros si tienes una camioneta grande bueno sin problemas lo puedes hacer y si no como te dije ya es el tamaño adecuado para que tú puedas trabajar entonces yo creo que con esto finalizamos si tienes algún detalle por ahí que se me haya pasado déjame en los comentarios aunque yo tenga que destapar la bocina con gusto lo hago para pasarles el dato ahora si este video te sirve pues le va a servir a muchas personas no dudes compártelo en tus redes sociales dale like síganse suscribiendo yo sigo revisando a mis suscriptores me da mucho gusto que se sigan suscribiendo a mi canal bienvenidos todos los suscriptores dale like comenta nos vemos en el próximo video adiós y Gracias.